Roberto Alexander Toches Paz, de 42 años de edad, fue acusado este viernes en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador por el delito de exhibiciones obscenas. Toches, quien trabaja como técnico eléctrico en la Corte Suprema de Justicia, fue capturado el martes 3 de marzo luego que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece masturbándose en un autobús de la Ruta 3, hecho que ocurrió el pasado 10 de febrero. La víctima iba dormida en el bus con un acompañante, cuando se despertó vio que había una persona que estaba haciendo movimientos extraños y luego observó que tenía su parte genital fuera del pantalón, es por eso que decidió tomarle video y hasta le hace cuenta que estaba siendo grabado, se puso la mochila tapándose la cara y pues cuando la mochila se la agarró con la boca se vio su parte genital y es por eso que este decidió salir del bus. Y así fue, ocurrieron los hechos. Esperamos que esto siembre un precedente para que personas no hagan este tipo de actos indecorosos en los buses que sé que sí se da. El delito por el que Toches es acusado tiene penas de dos a cuatro años de prisión. Este es un reporte para laprensagrafica.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!